Bueno, llegó el momento de conocer lo que está pasando en el mundo de los deportes y lamentablemente, ¿verdad?, el deporte está de luto aquí en República Dominicana. Así es, de inmediato damos paso con nuestro compañero Idelfonso Reña, quien nos informa. Adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas. Hoy comienza el round robin, la serie de todos contra todos, en donde águilas y leones salen favoritos, pero hay que tener mucho cuidado con el conjunto de las estrellas orientales y los toros, que a pesar de que estuvieron resbalando para clasificarse, ellos tienen la velocidad y pudieron añadir bateadores de poder para conseguir el rumbo al éxito. Y que sea de paso, las águilas se han armado hasta los dientes y los leones demostraron, como decía su pueblo Cher, que son duros de matar. Vamos a ver cómo estará sucediendo el round robin en esta parte. LeBron James anotó 27 puntos, capturó 12 rebotes y dio 8 asistencias para que el Heat de Miami derrotara 105 por 92 a los Boxcats de Charlotte, que cayeron por partido número 16 consecutivo. Duane Nguyen encestó 29 puntos y ganó 9 rebotes, mientras que el Heat alargó a 6 sus encuentros con racha de victoria. Joe Smith anotó 31 puntos y Al Horford agregó 22 y los halcones de Atlanta derrotaron a los Pistones de Detroit con marcador de 126 por 119 en un partido que se extendió a doble tiempo extra. Bueno, hay que en este momento destacar, salió hace una hora exactamente la información en donde Anderson Hernández se excusaba con la fanaticada del país, con la fanaticada de las águilas ibaeñas, con los ejecutivos de las águilas ibaeñas, con los fanáticos azules por no participar con el conjunto que le había seleccionado en el draft águilas ibaeñas para jugar con ellos en la parte de round robin. Anderson ha dicho claramente que recibió amenazas de su familia, el propio jugador, para que como símbolo de los tígeres no jugar, no defendiera una camiseta que no fuera la de los azules. Hemos hablado en varias ocasiones con relación a nuestro parecer de lo que es el draft de nativos. Ciertamente, ¿cómo es posible que en un país donde un pelotero reciba amenazas por hacer lo que sabe hacer, jugar béisbol? No es menos cierto que yo que soy comentarista de los tígeres del Licey, en estos días he ido a diferentes plazas, a diferentes establecimientos comerciales y he recibido amenazas de personas porque no entienden que el Licey perdió. Y yo no soy pelotero. O sea, yo lo que soy es comentarista y malo del equipo de los tígeres del Licey y yo también he sufrido la embestida de fanáticos que están en su derecho de defender su causa. Por eso son fanáticos y recuerden que son los dueños del juego. Ciertamente, yo soy un abanderado, yo, y eso lo hago a título personal, de que el draft de nativos no se efectúe, pero soy una voz que clama en el desierto, a pesar de que otros compañeros nuestros entiendan lo contrario. Miren, no pienso que Anderson Hernández iba a utilizar su familia y su seguridad para ponerla como pretexto para no asistir a jugar con otro conjunto de no fueran los tígeres. Él es una persona a nuestro entender y nosotros que lo conocemos honesto y responsable. O sea que si él adujo eso, es la realidad y es la verdad. Están siendo velados en este momento los restos de nuestro compañero José Oscar Fernández, quien falleció en la noche del miércoles luego de serios problemas de salud. Amigos, compañeros de trabajo y familiares no solo le dieron el último adiós al tró, José Oscar Fernández, sino que también destacaron las calidades y virtudes que adornaban al instinto periodista. Bueno, había unos cortes ahí de tres compañeros que estuvieron adornando, quien en vida fue el tró, José Oscar Fernández. Vamos a escucharlos. José Oscar, nosotros nos conocimos cerca de los años 77, 78, creo que específicamente 77. Él siendo dirigente ya de categorías menores en el Club San Lázaro, yo practicaba categorías menores allá, baloncesto, pero José Oscar, y mucha gente no lo recordará, era un gordito. Una persona, como nosotros decimos, nevera, un gordito. Y así se pasó muchos años. Yo definiría a José Oscar como una persona alegre, un gran profesional, un hombre adnegado a su familia, adnegado a su trabajo. El tró era un tipo muy querido, a nivel no solamente de la crónica deportiva, sino a nivel de todos los periodistas. El tró, como nosotros le llamábamos, Oscar, fue un tipo que se movía a nivel de, si él tenía que hacer una crónica social, te la hacía, si era una crónica política, te la hacía. Así mismo es José Oscar Fernández, deja el legado del libro Los 12 Magníficos, que fue escrito en honor al equipo dominicano que ganó la medalla de oro en el torneo de Centro Vázquez de 1977. Sus restos serán sepultados esta tarde en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Nosotros desde aquí queremos solamente destacar que en este momento la voz de José Oscar Fernández tiene que estar retumbando en el Palacio de los Deportes del Cielo, junto a su compañero de toda la vida, Marlon Lembert, quienes deben de estar narrando un juego de los minas frente al combinado de Mauricio Báez o de San Lázaro. Bueno, pasa lo resto del tro, José Oscar Fernández. Continúo con ustedes, jóvenes, con una nota muy triste y sobre todo que me toca muy de cerca porque aprendí mucho de José Oscar Fernández y de un montón de anécdotas y de cosas que hacía el tro, que yo lo recuerdo con mucha alegría y sobre todo que me enseñó muchos trucos, no solamente en la narración, sino también en la edición, porque se podía compartirlo, la parte técnica con la parte de periodismo. Continúo con ustedes. Así les pasa sus restos, lamentable esta pérdida de la crónica deportiva dominicana. Claro que sí, esos son recuerdos que nunca se olvidarán. Bueno, y pasando a otra información, residentes de los diferentes barrios y urbanizaciones que componen el municipio de Santiago, expresaron su desesperación ante la gran cantidad de basura acumulada en las calles, acrecentada aún más durante los recién pasados días 24 y 25 de diciembre. Jenny Acevedo nos trae los detalles. Para muchos municipios de Santiago, las recién pasadas fiestas de Nochebuena y Navidad sirvieron para poner de manifiesto la falta de capacidad de la alcaldía para llevar a cabo una eficiente recolección de los desechos sólidos que se producen en el municipio. El síndico aquí no está haciendo nada. Porque mire, vea que basudez. Vea como está ahí esos tanques de basura. Este es un bajo, un bajo. Ahí es un vertebrero público, ahí echa basura para atrás. Y aquí en lo que va a diciembre han recogido muy poca basura. Los insánchez, Bermúdez, Libertad y Bolívar, así como los sectores Los Ciruelitos, Las Colinas, Buenos Aires, Camboya y un gran tramo de las avenidas 27 de Febrero y Estrellas Adalá, amanecieron repletos de basura y hasta entrada la noche lucían en iguales condiciones. No, yo diría que la recojan porque bastante dinero entra ahí al ayuntamiento. Está apareciendo mucha poquita ahora. Sí, mucha plaga. Hay que mantener la ciudad limpia. Bueno, cada cual de nosotros cogemos tres cobas. Vamos a recoger y pagar para que nos la botan de los frentes. En ese orden, los afectados por el hedor y las plagas generadas por el gran cúmulo de basura manifestaron que el alcalde Gilberto Cerulle ha hecho un desastre de su administración, desatendiendo la misión principal de un ayuntamiento, la recogida de basura. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. La Asociación Pro Desarrollo Estebanía de Azoa, fundada en el año 1979, benefició con la cena navideña 1,100 niños. En la actividad que contó con la asistencia de los directivos de la fundación, los menores también recibieron computadoras y bicicletas, entre otros regalos. Los niños más destacados en sus escuelas fueron reconocidos por la Fundación Asociación Pro Desarrollo de Estebanía en la actividad que contó con el auspicio del empresario Francis Sánchez, radicado en los Estados Unidos, quien celebra una actividad similar en esa nación. Bueno, Rafaelina, tú sabes que la fiesta de Navidad, mucha gente gozó, mucha gente se divirtió, pero ya comienzan los preparativos para lo que son las fiestas de fin de año. Claro que sí, sobre esto y otros temas, como el show que tendrán esta noche los Reyes del Humor, Raymond y Miguel, y ahora nuestra compañera Inmaculada Cruz Sierra. Adelante. Buenas tardes, Inmaculada, cuéntanos. Hola. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hola, Rafaelina. Hola, Agni. Y las actividades de fin de año inician esta noche con el show de humor que presentan Raymond y Miguel en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. La celebración de fin de año inicia esta noche con Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes presentan su show de humor Los Reyes al Jaragua. Se trata de una producción de René Brea, en donde presentarán sus emblemáticos personajes. La pareja humorística que formó su carrera en los programas de humor de Telemicro Canal 5 tiene entre planes llevar este show en el 2013 al Palacio de los Deportes y la filmación de la tercera parte de Los Omanos. Y las actividades de fin de año inician esta noche con Raymond Pozo y Miguel Céspedes,